Favor de colocarse cerca de su bloque Y viajaré de aquí a allá, buscando hasta el fin Oh Pokémon, yo entenderé tu poder interior A partir de ahora daremos comienzo el torneo Espero que se esfuercen mucho en este torneo ¡Está bien! ¡Ya podemos comenzar con la pelea! Bueno, y ahora comenzaremos con el bloque número uno ¿De verdad quieres pelear? Ha llegado el momento de luchar ¡Entonces! ¡Comiencen por favor! ¡Muy bien! ¡Tú lo quisiste! ¡Ah! ¡Tire mi al máximo poder! ¡Ahora! No hay otra solución ¡Detrás de ti! ¡Ahora! ¡Gana, Don Belén! ¡No puedes ganarme! ¡Resígnate! ¡Fuerza! ¡Suscríbete! 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 ¿Qué pasa? Pareces paralizado por el miedo ¡Entonces! ¡Entonces! ¡Comiencen por favor! ¡Energía al máximo poder! ¡Ahora! ¡R1! ¡R3! ¡R2! ¡R2! ¡Ay! ¡Gana, Don Belén! ¡Este será tu final! ¡Ahora! ¡Vamos a ver este corte aquí! ¡Energía al máximo poder! ¡Ahora! 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 ¡Gana la pelea! Entre más pelea un Saiyajin, más fuerte se vuelve. ¡Esa es la evolución! ¡Eso no es si se le compara! ¡Y ahora vamos a empezar! ¡Fa! ¡Fa! ¡Woo! ¿Qué pasa? Pareces paralizado por el miedo. Tengo los ojos más fuertes que existen. No hay manera de que pueda perder. ¡Entonces! ¡Comienza por favor! ¡Muy bien! ¡Tú lo quisiste! ¡No es que fueras fácilmente! ¡De energía máxima! ¡Ahora! ¡Gana la pelea! Entre más pelea un Saiyajin, más fuerte se vuelve. Esa es la evolución. ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Porque la pelea de la pelea de la pelea de la pelea! ¡Muy bien! ¡No hay que ir! ¡Tú lo que les va a hacer! ¡You know what you see! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¡No hay que ir! ¿De verdad quieres pelear? ¡Entonces! ¡Comience, por favor! ¿Te confiaste? ¡Este no es el pie! ¡Este no es el pie! ¡Energía, Max! ¡No puedo! ¡Ahora! ¡Este será tu final! ¡Te confiaste! Nunca me podrás ganar. Ahora. ¿Qué vas a hacer ahora? ¡Te metí al máximo poder! ¡Te metí! ¡Muy bien! ¡Tú lo quisiste! ¡Te metí al máximo poder! ¡Te confiaste! ¡Te metí al máximo poder! ¡Te metí al máximo poder! ¡Como pueden ver así estoy normalmente! ¡Te metí al máximo poder! 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 ¡Solo voy a pie, estos! ¡Bienvenidos todos! ¡Comiencen por favor! ¡Los participantes! ¡De verdad quieres pelear! ¡No saben con quién se meten! ¡Entonces! ¡Comiencen por favor! ¡Muy bien! ¡Tú lo quisiste! ¡Muy bien! 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 Esta es la transformación del super-segurado. ¡Muy bien! ¡Todo lo que hiciste! ¡Muy bien! ¡Todo lo que hiciste! ¡Muy bien! ¡Todo lo que hiciste! ¡Muy bien! ¡Vamos a ver quién tiene mejor técnica! ¡Muy bien! ¡Te admiro! ¡Luchaste hasta el último momento! ¡Debo aceptar que peleas bastante bien! ¡Muy bien! ¡Todo lo que hiciste! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Todo lo que hiciste!